Noche, no hay sonido en la acera, solitaria la luna, sus recuerdos perdió. Y en las sombras, las hojas muertas caerán mis pies cuando el viento suspiró. Sola a la luz de la luna, las sombriones mis recuerdos, días durados de ayer. Y allí encuentro la esencia de mi felicidad, que volverá a renacer. Te duele luz en el faro y anuncia la advertencia. La alborada iluminó la noche, el día de la comienza. Vivo aguardando mañana, esperando un futuro, no me puedo rendir. Esta noche será algún día un recuerdo también, ver un nuevo amanecer. Sola a la luz de la luz de la luz de la luz. Sola a la luz de la luz. Sola a la luz. ¿Qué tal amigos? Soy Beto Cuevas y los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube de The Voice Chile. Para ver el programa y muchas cosas más. Así que lo único que tienen que hacer es hacer clic acá. O perdón, acá. O acá.